Esos son los que quieren poner un centro comercial con cine, tiendas y todo eso en la plaza del pueblo. Los grupos de desarrollo rural, con la ayuda del gobierno regional, han ayudado a crear cerca de 540 nuevas empresas a pesar de la crisis. Tu proyecto puede hacerse realidad. Ponte en contacto con el grupo de desarrollo rural de tu comarca.